Gracias por ser como sos, por defendernos con pasión Por el apoyo en más de una situación y amarnos sin condición Gracias por habernos cuidado, por mimarnos y acobijarnos Por ayudarnos a crecer más fuerte y estar en tu mente presente Son la gemilla que plantó un gran jardín, nos enseñaste que hay que ser feliz Te agradecemos mi corazón por tanto amor Gracias por ser como sos, por defendernos con pasión Por el apoyo en más de una situación y amarnos sin condición Son las gemillas que plantó un gran jardín, nos enseñaste que hay que ser feliz Te agradecemos de corazón por tanto amor Son las gemillas que plantó un gran jardín, nos enseñaste que hay que ser feliz Te agradecemos de corazón por tanto amor Mi vida se amó de iguales Besando amor Amores 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 Oh, 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 oh